¡Ay, por aquí! ¡Ay, por aquí! ¿Cómo van, Nata? ¿Qué es esta emoción? ¿Cómo van? Mira, aquí Paloma que estaba loca por verte. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Mira, ahí nos la están montando. Estoy en mi casa. ¿Cómo va la vida? Bien. ¿Y tú? En el gimnasio. Yo aquí curándome, mira mi cabeza. Mira esto. ¿Qué fue lo que te pasó? Se me peló toda la cara en un rodaje por el sol. Ya te contaré. Sí, parezco como una... Mira las manchas todavía, sí. ¡Oh, por Dios! Lo voy a poner de moda. ¿Qué tal esto? ¿Cómo está de grande? ¿Cómo va, Minat? Bien. No, yo más emocionada de verte. O sea, se nos dio, ¿no? Después de buscarlo. No, joder. Y sin haberlo planeado. O sea, esto es una locura. Mira la gente cómo está escribiendo, por Dios bendito. ¿Y qué es la vida, Nata? Me hablé con Paola. ¿Ah? ¿Cómo va la vida? Bien. Extrañándote. Yo también. Yo también. Ya llevo como cuatro años acá. Ya llevas cuatro años. Tenemos que hacer algo. Sí, un ratón. Tenemos que hacer algo, yo lo sé. Es un tema, es demasiado. Ve, yo por qué me veo tan pálida. O sea, uno aquí se ve. ¿Qué tal esos ojos? Ay, no, no puedo encontrarte. Espérate. El perro. Yo ya no sé ni cómo mover esto, porque me da pena. No hay muestra, lo que no es. ¿Dónde está, Rocco? No. No, ya se me... Ya se me... No, 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 déjalo así, Paola. Mira, nos están... O sea, mira, yo ya... Yo ni estoy leyendo qué es lo que están poniendo. Esos ojitos bellos, esos son para ti, porque para mí no son... A ver, a ver qué dicen. A ver qué dicen. A ver. Se me muere el teléfono, estoy llorando. Un beso muy grande, te adoro, Nata. Un beso, o sea, Cristina Martínez. Los agarramos desprevenidos, creo, nos van a matar. Bastante. Sí, pero esa es la idea. Yo tampoco me lo esperaba. No, yo tampoco. Después me van a matar a mí. Ah, ¿cómo así? Te amamos. Parezco como un hombre, ya. Pero se te está, pero se te ve bien. Estoy haciendo una serie de época, como de... Una serie sobre la vida de Hernán Cortés. Este... Y salgo... Ella te sigue mandando. Oye, ahí llego, espérate, te voy a mostrar quién te va a saludar. Tu doble en... Ah, no, espérate, ahorita ya se fue. Que llegó Marcelo. ¿Te bañaste? ¿Estás ahí? Sí, espérate. Espérate. ¡Marce! Ven, que te van a saludar. Estoy haciendo un en vivo en Instagram. ¿U qué? Un en vivo, o sea, te están viendo. ¡Es uruguayo! ¿Qué haces? Mira, digan si no se parecen a una versión rubia y versión... ¿Cómo andás? ¡Qué loco! ¿Cuánto hacemos? Hace mucho que no nos vemos, ¿no? 15 años por lo menos. ¿Eh? Sí, boludo. Como más o menos, como 15 o 13 años. ¡No, increíble! ¿Cómo andás? Estamos iguales, ¿eh? Por favor, los años no nos pasan. Un poquito de ganas. Sí, sí, mírame, mírame yo cómo estoy. Él está en el gimnasio. Tiene que ir en vivo. Acabo de parar. Dije, la enganché. Un poco loco. La gente está escribiendo muchísimo. ¡Ay, mierda! Bueno, nada, un beso. Un beso enorme, papá. Un beso. Un beso igual. Besos. Besos. Bueno, explico, para que después no diga qué cosa hay. Yo estoy separada hace muchos años. No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo les dije, ¡ops! Pero tenemos una excelente... Tenemos una excelente relación. ¡Que pase, Marcelo! ¡Que pase, Lamante! ¡Que pase, Marcelo! No, pero tenemos una muy buena relación. Por eso está... Pero, ¿viste que es impresionante el parecido de ustedes dos, Michelle? Sí, sí, sí nos parecemos. O sea, con razón pensaron que yo me había casado contigo. O sea... Mira, todo lo que nos están escribiendo, estamos a mil. No sé qué. ¡Ah! No, man. ¿Qué dicen, qué dicen, qué dicen por ahí? A ver. ¿Son gemelos o qué? Dice Carmencita. A ver. Claro, tú tienes unos y yo tengo otros. Claro, claro, claro. Es una locura. Rosa, que le mandes un beso a Rosa. A mí dejaron de salirme los mensajes, pero Rosa, mande un beso inmenso. No, yo te estoy viendo a ti y 100 corazones. Que hacen así. Oye, mira, ¿me están haciendo señas? No, yo sé, yo sé. Acá que me van a linchar. Pero hagamos uno. Yo también te quiero mucho. Te mando un beso inmenso. Hagamos uno con tiempo. O Paola. Mañana o pasado. Ah, pero la 3 no se puede, ¿no? La 3 no se puede, no, pero podemos la 2. Ah, dale. No, solo. ¿Y cuándo vas a estar con Pao? Cualquier día. Nosotros estamos hablando bastante porque queremos hacer cosas juntas. Bueno, avísame con tiempo y cuando estés con ella yo las llamo y nos comunicamos. Te quiero. Yo también, te mando un beso inmenso. Chao. Chao, chao, chao. Bueno verte, qué bien. ¿Cómo? ¿Cuálga tú, creo? Sí, ya. Uy, hola, ahora sí, quedé sola. Bueno, y estos envíos, aparte del infarto masivo, total, esto no era esperado. Entonces, bueno, no, no me olvidé de ustedes, aquí estoy. Sino que yo tampoco me esperaba esto. Que si vamos a tener algún proyecto junto a Michelle, ojalá y Dios quiera, se nos dé en algún momento de la vida estar juntos y poder hacer algo juntos. Yo sé que sería un súper proyecto. Michelle es de esas personas que quedan marcadas en la vida. Y en mi corazón quedó por siempre marcado. No solamente por pasión de Gavilanes, con él también estuvimos en Mentiras Perfectas, hicimos una pareja maravillosa. Y sé que podríamos, o sea, sé que esas químicas son difíciles que se vuelvan a repetir en la pantalla, pero bueno. Gracias. Gracias.